¿Ya estamos en vivo, chiquitos guapos? Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya era súper justo y necesario que hiciéramos una transmisión. Tengo, creo que, como que cerca de un mes sin hacer una transmisión así, face to face. Siempre había estado como en las conferencias. Pero ya, chicos, ya toca. Espero que ahorita se conecte alguno de mis sociecitos guapos para que puedan compartir el link en el grupo y puedan conectarse. Es que hay un montón de temas de los que les quiero hablar, chicos. Pero el día de hoy vamos a hablar de varias cosas súper importantes. Punto número uno, ¿cómo puedo asociarme de una manera rápida, económica y sencilla? Punto número dos, ¿con qué paquetes puedo comenzar? Vamos a hablar de dos paquetes principales para poder comenzar a tomar los productos, a experimentar los beneficios y a tener todo este movimiento en nuestra salud maravilloso que sabemos que podemos tener con los productos de Manatec. Y punto número tres, los nuevos lanzamientos, chicos. Que ya saben muchos de ustedes que tenemos dos nuevos productos maravillosos, increíbles, extraordinarios, que ya nos están dando increíbles testimonios. Oye, Lucecita, ya te vi conectada. ¿Puedes mandar el link de esta transmisión al grupo de socios para que puedan conectarse? Ah, y otra súper buena noticia, chicos. Ya comenzamos el día de hoy con nuestro grupo de control de peso. Se unieron 21 personas con sus paquetes de control de peso. Feliciense a cada uno de ellos porque lo mínimo con lo que entraron, paquetes básicos, este, fueron con tres productos, ¿no? Y obviamente todo esto requiere un movimiento, una inversión para nuestra salud, pero que por supuesto va a valer totalmente la pena. Cada uno de los chicos que entraron al reto de control de peso sé que van a tener excelentes resultados. Ya por ahí les dejamos la primera tareita de hoy, que es ver el video que está en YouTube. No olviden suscribirse a la página, dejar su like y pues dejar su comentario, ¿verdad? Eso siempre ayuda mucho para que más personas puedan conocer Manatec. Hola, mi querida Lucecita. Oye, mira lo que tengo por aquí. Voy a presumirte porque te requerimos. Te requerimos de testimonio del día de hoy. No había hecho yo transmisión, ya les estaba yo comentando así como que face to face, no lo habíamos hecho. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de este testimonio maravilloso que hemos tenido con nuestra socia Lucecita de Puebla. Y también cómo podemos obtener este tipo de resultados, ¿verdad? Por ahí entonces quédense para que puedan compartirnos su testimonio. Hola, mi querida Normis. Bueno, Normis y Lucecita son hermanas. Esperemos que se vaya conectando más gente y si no, ya saben que este video se queda guardadito. Cuando lo veas, deja tu like, deja tu comentario y así podemos llegar a más gente. Oigan chicos, saben que siempre en las transmisiones probamos algún producto. ¿Y qué creen? Que no había tenido yo la oportunidad de probar este producto que ustedes saben que tenemos de temporada, que es Manalue Guanábana. No inventen chicos, les juro que lo amo. Ya lo había yo probado, o sea, ya nos habían dado la degustación. Ya lo había probado yo varias veces, pero como que ahora que lo tengo en casa digo, no, qué maravilla. O sea, de verdad me está ayudando muchísimo con la digestión. Obviamente ya teníamos este tipo de resultados con nuestro Manaloe Guanábana. Pero créanme que sí, ya se convirtió en mi favorito el de mango. Si no lo han probado, pruébenlo, les va a encantar. Y yo se los recomiendo mucho tomarlo por las mañanas en ayunas y también por las noches antes de dormir. Yo creo que son los dos horarios en los que nos dan un mayor beneficio. Y acuérdense que en las mañanas lo primerito que necesita nuestro cuerpo son nutrientes. Ah, por cierto, también tenemos pendiente el experimento a hacer de los radicales libres. Tenemos que hacerlo en vivo, ¿están de acuerdo? Y en la noche, porque sabemos que durante la noche nuestro cuerpo ocupa ese tiempo para desintoxicarse, ¿no? Para limpiarse. Y si nosotros le damos un apoyo como Manaloe, pues podemos ver resultados aún más extraordinarios. Pues créanme que al siguiente día van al baño súper rico. Van a decir cómo se va al baño súper rico. Sí se puede ir al baño súper rico, ¿sí o no, chicos? Sí, poder descargar nuestro estómago es uno de los grandes placeres de la vida. Así que vas al baño súper bien, te empiezas a sentir maravillosamente desinflamado. Y además, chicos, los productos no tienen nada que pedir en sabor. O sea, realmente son deliciosos. A mí me encantan. Entonces, ya saben, tómenlo en ayunas y tómenlo por la noche antes de dormir. Si eres una persona que ya conoce los productos y solamente has probado Guanabana, no has probado este que tenemos de temporada, tienes que probarlo. Te juro que vas a ver beneficios diferentes. Porque obviamente, teniendo una fruta y teniendo otra, pues tenemos también algunos beneficios que son distintos. Sabemos que la Guanabana es maravilloso anticancerígeno y sabemos que el mango nos ayuda aportándonos una gran cantidad de vitaminas de calidad, sobre todo porque esto es orgánico. Acuérdense, chicos. Oigan, la vez pasada que estuve transmitiendo que yo di la plática de control de peso, me hicieron preguntas que no respondí porque pues yo estaba bien metida en la plática. No las vi y ya después cuando vi, pues se perdió todo porque ya eran más de 200 comentarios. Entonces, si les quedó alguna duda de esa plática, por favor, dice saluditos amigos que andan por aquí, familia Manatec. Saluditos a todos. Veo que están etiquetando gente maravilloso. Eso es lo que hay que hacer, chicos. Compartir mucho. Compartan en sus perfiles, compartan en sus páginas y etiqueten a la gente que quieren que vea esta información. Ok, chicos, ¿por qué es importante que yo pueda comenzar en una empresa como Manatec? Si es que estoy buscando algún tipo de suplementación o apoyo nutricional para mí, para mi salud. Si es que tengo alguna enfermedad o si es que simplemente quiero prevenir. Porque Manatec es la élite de las compañías nutricionales, chicos. Hasta el día de hoy demostrado en estudios científicos, no hay ninguna otra compañía. Llámese como se llame, que tenga las altas cantidades de nutrición comprobables bajo estudios científicos como las tiene Manatec. ¿No? Por algo tenemos en la mayoría de nuestros productos este sellito que tú vas a encontrar, que es garantía de máxima calidad. Para los que no alcanzan a ver, bueno, dice Alloprime. ¿Qué significa que tenemos más de 2 millones de unidades de nutrición en cada uno de nuestros productos? Chicos, otras compañías, la mejor, la que más Daltons tiene. Acuérdense que los Daltons son estas unidades de nutrición cuando tomamos un suplemento. Y el que más se nos acerca tiene 600 mil unidades de nutrición. De 600 mil a 2 millones yo creo que hay una diferencia abismal. ¿Y a qué se traduce? A los resultados, chicos, ¿no? Hay gente que nos dice, no, yo no lo tomo porque yo no creo. Bueno, es que aquí no se trata de que creas. Es que los productos han demostrado tener un efecto en el cuerpo humano bajo estudios científicos. Y tienen años de investigación antes de que lleguen a tu hogar, antes de que tú los puedas adquirir. Y precisamente para que no dependas de tu fe, para que no digas sí creo o no creo. Y que creas que ya por eso, pues, pues el resultado varía, ¿no? No, es que los productos van a hacer su trabajo en tu cuerpo. Dice, ah, no, están etiquetando. Ok, chicos, les juro que amo este producto. Les juro que ya se convirtió en uno de mis favoritos. Yo estoy esperando que no lo saquen de temporada. Yo estoy esperando que se quede porque la verdad es que lo amé. Sí lo amé demasiado. Así que, salud. Si están en sus casitas y son socios y están tomando alguno de los productos, cuéntenme qué están tomando y qué les han parecido los resultados que han tenido. También estoy tomando Truco F americano. ¿Y saben por qué, chicos? Porque quiero hablarles acerca de comenzar con un programa de desintoxicación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esta desintoxicación básica con la que nosotros podemos comenzar a limpiar nuestro organismo. Yo siempre se los digo, chicos. El sistema digestivo puede almacenar de 5 hasta 30 kilos de basura intestinal por muchos años. Por muchos años. ¿Qué es esta basura intestinal? Están heces fecales, toxinas, basurita que se va acumulando, ¿no? Chicos, acuérdense. Si nosotros comemos 3 veces al día, pues 3 veces al día, en aprox tendríamos que estar yendo a evacuar. ¿Y cuántas personas tenemos que comen 3 veces al día y van una vez al día al baño? ¿O van una vez cada tercer día? Y se les hace completamente normal. De verdad. Hay personas que empiezan a tomar su sistema de desintoxicación y se espantan porque empiezan a ir demasiado al baño. Ni siquiera es que se suelten, es que simplemente están yendo más al baño, ¿no? Es que estamos tan acostumbrados a no ir al baño que lo raro se nos hace, que se nos hace raro cuando empezamos a ir más veces. Dice, sí, yo manaloé. Sí, lucecita. ¿Y cuál es? El de guanabana, ¿verdad? No, ya la próxima porfa pide de mango que te va a encantar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hacer una limpieza. Fíjense que los orientales, que sabemos que los orientales están en un nivel de conciencia, pues mucho mayor, ¿no? A nosotros un nivel de conciencia, pues más amplio. Ellos se desintoxican 4 veces al año. Cada que hay cambio de estación, porque obviamente cada que hay cambio de estación, pues nuestro cuerpo va sufriendo ciertos cambios para adaptarse. Entonces, hoy en día sabemos que ya ni existen las estaciones del año, ya para qué le hacemos al cuento, ¿no? Truco fee americano, Normita, qué rico. O sea, lucecita está tomando acá el aloe y Normita está tomando el café. Dice, sí, estoy tomando el de guanabana. También es delicioso, también me encanta. Entonces, ya no existen las estaciones del año. Sin embargo, nuestro cuerpo sí requiere hacer un proceso de limpieza, chicos. Y la mayoría de las personas nunca nos hemos desintoxicado. A ver, yo te pregunto a ti. Bueno, si eres socio de Manatec, seguramente ya te desintoxicaste. Si eres mi socio, pues seguramente con mayor razón, porque es un requisito indispensable para empezar a tener un resultado. Sí, estoy tomando ese de guanabana. Ok, sí, ya lo había leído. Ok. Pero si eres nuevo, si apenas estás escuchando esta información, seguramente jamás en tu vida te has desintoxicado. Ni de esta ni de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso está ahí adentro, echándose a perder, generando toxinas, generando un nivel de intoxicación increíble en nuestro cuerpo. Y obviamente nos da, este, nos provoca ciertos síntomas. Sabemos la persona que le duele mucho la cabeza y no sabe por qué. Es que a veces las toxinas ya son tantas que ni siquiera permite oxigenar correctamente. Ahí vemos a la persona que come y luego, luego se inflama, ¿no? Luego, luego su estomaguito tiene una reacción. Entonces, siempre tienen como que desabotonarse, ¿no? Y ya es como lo normal. No, no, yo siempre que como me inflamo. Bueno, pero eso no es normal. No es normal que te inflames. Ahí vemos a la persona que apenas sí está comiendo algo, algún acido, algún irritante. Luego, luego le comienza el reflujo y le quema, ¿no? O que en las noches cuando se va a acostar, pues le viene toda esta acidez y siente que le quema la garganta. Pues porque hay un nivel de intoxicación alto y eso va provocando diferentes síntomas en nuestro cuerpo. Entonces, díganme si no es súper indispensable y básico que nos podamos desintoxicar. La persona que sufre de estreñimiento tiene que desintoxicarse. Ya el colon está demasiado lleno de basura, está obstruyendo el paso y por eso es que tú no puedes ir al baile, ¿no? Entonces, siempre que mandamos algún paquete para la situación de salud que sea, siempre van a escuchar que les vamos a hacer la recomendación de desintoxícate. Hola, mi Doris preciosa, qué bueno que estás conectada. Me da mucho gusto verte por acá, nuestra querida presidencial. Ok, chicos, entonces, es bien fácil desintoxicarse. La verdad es que no sé por qué le huyen y los resultados son siempre maravillosos. Tenemos tres productos básicos para nuestra desintoxicación, ¿ok? El primero de ellos es Trucocio Americano, que además me encanta porque tú lo puedes adquirir al asociarte. Imagínate, te asocias, la compañía te lo regala. Tú te asocias por 450 pesos, 590 si estás fuera de la Ciudad de México porque hay que enviártelo. Obtienes tu membresía, obtienes 90 días de garantía de satisfacción en los productos y obtienes este producto de regalo. Pero, imagínate, ya todo incluido, a partir de ahí tú puedes adquirir absolutamente todos tus productos con descuento, chicos. Entonces, yo siempre les digo, asóciate y una vez que tengas tu cafecito y tu membresía, ahí mismo en tu paquete te enviamos los demás productos que necesitas para poderte desintoxicar. Así que es súper valioso, importante que lo podamos hacer, chicos. ¿Qué voy a hacer con Trucocio Americano? Tomarlo todos los días, al menos tres veces al día. Ah, chicos, la mayoría nos encanta el café. O sea, imagínate que puedes empezar a limpiar tu cuerpo tomando café, que es lo que de por sí ya hacemos. O sea, de por sí, el mexicano es muy cafetero. Y en general, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo solamente después del agua natural. Entonces, si todas las personas tomamos café, ¿por qué nos hemos volado a ese café que trae cafeína sintética, que trae rellenos, que trae químicos, ¿no? Y empezamos a tomar un café 100% orgánico que nos va a empezar a ayudar a limpiar nuestro sistema digestivo, a ir mejor al baño, a perder peso y tallas, chicos. ¿Quién no quiere perder unos kilitos? Todos queremos perder unos kilos. Todos siempre queremos verlos mejor. Además, es un súper antioxidante. Nos ayuda a mejorar el aspecto de nuestra piel. Bueno, ustedes saben, chicos, o muchos de ustedes saben que yo perdí 20 kilogramos de peso con los productos y con el plan de alimentación, como es lo que ahora estamos comenzando con los chicos que entraron al plan, que para los que apenas se van conectando, somos 21. 21 personas que compraron sus paquetes y van a empezar este plan de 45 días con mi asesoría grupal y personalizada, porque vamos a tener los mejores resultados. Claro, se los garantizo, sí, os. Y en ese avance, pues yo voy a estar con ustedes en el proceso. Este es uno de los productos básicos para el control de peso. Es un termogénico. ¿Qué es un termogénico? Es algo que usa nuestra grasa corporal como fuente principal de energía. Quiere decir que aunque tú no estés haciendo ninguna actividad física, tu cuerpo empieza a generar ese calorcito natural. ¿Y qué significa? Que está ocupando tu grasa de reserva, la que regularmente almacenamos aquí en el abdomen, para darte energía. Imagínate, ¿no? Y ahí tenemos a las personas que lo toman y dicen, no, oye, a mí no me dio energía, a mí me dio sueño. Es que andas bien estresado. Acuérdense que este es un súper relajante. Tú incluso lo puedes tomar en las noches y tu cuerpo lo va a ocupar para descansar correctamente. Por ahí Normita, no sé si ya nos escribió su testimonio, pero lo ocupa para andar al 100. Y en las noches cuando lo toma, pues tiene un montón de energía y pues ya aprovecha para seguir invitando a más personas a probar los productos. Así que lo aprovecha maravillosamente. Felicidades, Normis. Y salud para los que están con su Truco Fiamericano. Aquí me lo preparé. Fíjense que Truco Fiamericano es uno de los productos que en efecto yo amo muchísimo. Y yo siempre se los digo, yo soy bien exagerada. Yo sí me tomo 7, 8 tazas al día y más cuando estoy aquí en casa haciendo home office. Este es mi producto favorito para estar tomando todo el tiempo. Y sobre todo aprovecho porque estoy en casa y pues acuérdense que también nos ayuda a limpiar, nos ayuda a mejorar la digestión. Hay un proceso en nuestro cuerpo que se llama peristalsis, que es el movimiento intestinal para que nosotros tengamos una buena digestión. A veces la peristalsis ya nos está haciendo de manera correcta, está como un poco paralizado nuestro sistema digestivo. Que es lo que hace un producto como Truco Fiamericano empezar a estimular de nuevo este movimiento intestinal para que empecemos a sacar todas esas heces fecales, ¿no? Yo sé que a nadie nos gusta hablar así, pues de cochinadas, ¿no? Pero pues hay que darnos cuenta y al final es padre, chicos. Al final cuando tú empiezas a ir tanto, tanto al baño, te juro que terminas diciendo, ¿y de dónde salió todo eso, no? ¿En dónde lo tenía guardado? Porque ahí vemos a personas que incluso son delgadas y empiezan a tomar un producto como Truco Fiamericano y empiezan a ver el beneficio. Y nos dicen, es que no sé de dónde estoy sacando tanto. Pues del colon. El colon es el que almacena todo eso, chicos, aunque te veas bien flaquito. Yo lo copo para el gym, ¡ay, maravilloso! Porque te da mucha energía, ¡excelente! Y además porque tomando un producto como este, antes de hacer tu ejercicio, potencializas hasta tres veces tus resultados. Este y manate me encantan antes de hacer ejercicio. Y el nuevo producto del cual ahorita vamos a hablar. Dice, yo lo estoy tomando, rusa linda, ¡qué rico! Y además, ¿saben qué, chicos? Hoy hace frío. Aquí hace frío, no sé en dónde ustedes estén. No sé si hay en Pueblas que está haciendo frío, Normis. Salud con mi aloe. Salud, lucecita. Pero aquí andamos hoy pachoncitos porque pues está haciendo frío. Y siempre que hace frío, pues está muy rico hacerse un cafecito. Me decía una social, le puedo echar azúcar, pero ¿para qué? No la necesita. Acuérdense que ya está endulzado con stevia, que es una planta natural que nos ayuda a endulzar. Trae cocoa, ya es bastante dulcecito. No arruinen un producto como True Coffee Americano agregándole azúcar y menos usándolo para pasarse su pan o su tamal, chicos. Ya hemos hablado muchas veces de eso. ¿Quieres un resultado? Tómatelo solito. Es delicioso, te va a encantar. Dice, claro que sí, me da energía. Estoy bajando de peso, me siento menos cansada. Ya cuando salgo ya no me siento exhausta. Me siento más ligera. Me ayuda a ir al baño. Y Normis se está tomando fotos porque únicamente tomando True Coffee Americano, chicos. Ella está teniendo un excelente resultado. Ya le bajó el abdomen de una manera impresionante. Y le digo, cada que te acabes, cafecito, tómate foto porque ahí vamos a ir viendo ese progreso, ¿no? Y verdaderamente ya se le está haciendo la formita así de supermodelo. No, ya cuando la vean, híjole, es que va a estar mejor que Barbie. Es una maravilla. ¿Qué hice? Pronto tendrán mi testimonio. Así es, Normita. ¿Ven lo que les está? Está lloviendo allá. Sí, les digo que hace frío, hace frío. Entonces, un café siempre nos va a quedar delicioso. Tenemos otros cafés, pero de esos vamos a hablar después. Acuérdense que tenemos True Coffee Mocha Coco. También es para el control de peso. Y tenemos el Glyco Coffee Prime de Oya, que es para las funciones cerebrales. Pero siendo muy en estas, mi favorito en resultados es True Coffee americano y en sabor, True Coffee Mocha Coco, porque es delicioso. Es un café gourmet. Pero bueno, chicos, continuando hablando de la desintoxicación, el segundo producto que nosotros vamos a tomar precisamente es el que estamos probando ahorita, Manaloe. Ya tú eliges si quieres mango o guanábana, no hay ningún problema. ¡Miren! Me están avisando que ya llegaron los productos a Veracruz. Chicos, mira, Lucecita, mandamos un paquete a Veracruz. Déjenme les cuento el chisme. Lo mandé ayer. Valió totalmente la pena esperar todo el día que pasara la paquetería. Porque esta es una persona que tiene cáncer, está desahuciado. Me está diciendo, por favor, dígame cómo me los tomo. Sí, ahorita voy. Avísenle a su Heidi, por favor, Lucecita, que estoy en transmisión, pero que ahorita le contesto. Entonces, obviamente nos urgía que los productos llegaran porque este señor ya no tiene posibilidades. O sea, ya en el médico le dijeron, esto ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Y tuve la oportunidad de hablar con su Heidi, que es la hija del señor. El señor es muy joven, tiene 60 años. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con ella un buen ratito. Me contó cómo estaba todo y pues ya no hay nada que hacer realmente con él. Pero en Manatex sabemos que siempre hay algo que hacer, chicos, porque hasta morir con calidad de vida es importante. Y yo le dije a su Heidi, me dice, oye, ¿crees que valdría la pena intentarlo? O sea, ¿crees que sí deberíamos de comprar los productos? Y le dije, esa es tu decisión y de tu familia. Pero yo lo intentaría todo. Y lo peor que puede pasar es que tu papi se vaya con menos dolor o con un poquito más de calidad de vida. Y lo mejor que puede pasar es lo que hemos visto en tantos casos maravillosos en Manatex, entre ellos mi abuelito, que yo vi ese caso de cerca. Para los que dicen, ay, sí, el producto milagroso. No, el milagroso es tu cuerpo. El que hace el milagro siempre va a ser tu cuerpo. Nosotros que somos únicamente ese nutriente de calidad, esa herramienta que tu cuerpo sí va a poder utilizar para poderse reparar. Y a mi abuelito, pues yo lo vi de primera mano. Como él salió adelante en un escaso lapso de dos meses, ¿no? Siendo que ya lo habían regresado a la clínica porque pues ya no había nada que hacer. Entonces, por eso a mí sí me gusta darles la esperanza de que algo bueno va a suceder. No sabemos qué, no sabemos hasta dónde, porque ya sabemos que siempre el que tiene la última palabra, pues es ahí arriba. Nosotros no. Pero ¿y qué tal que él nos puso a nosotros ahí para que lleváramos esta información? ¿Y qué tal que en el mejor de los casos esta persona tiene un resultado extraordinario y podemos ver un milagro suceder? Chicos, todo es posible. Créanme que hemos visto las cosas más increíbles suceder en esta compañía. Por eso yo la amo. Por eso me ven a mí que ando bien apasionada, que ando bien enamorada, que me encanta compartir y que lo hago con una certeza porque mis ojos han podido ver todas estas maravillas que el cuerpo hace cuando le damos un producto de calidad. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, Alejandro Mendes, ya llegaron los productos del señor. Ah, qué bueno, ya le estás avisando que ya llegaron los productos del señor, que se fueron hasta Veracruz. Entonces, chicos, yo a mí me encanta darles la esperanza porque siempre los médicos es que es lo primero que nos hacen, quitarnos la esperanza, ¿no? Así como, no, ya no hay nada que hacer. No, que el médico te diga, yo ya no sé qué hacer. Yo con mi conocimiento, yo ya no sé qué hacer. Busca por otro lado. Y otro lado somos nosotros, chicos. Otro lado somos nosotros. Por eso es muy importante. Ustedes saben que somos más de 120 millones de mexicanos y que somos escasos 150 mil socios en la compañía. Todas las demás personas no conocen esta oportunidad y probablemente la están esperando. ¿Cuántas personas no hay desahuciadas? ¿Cuántas personas no hay en diálisis? ¿Cuántas personas no hay que ya les dijeron que tienen que tomar medicamento de por vida? ¿Cuántas personas hay que ya no tienen esperanza porque ya les dijeron que no? Nosotros somos esa esperanza, chicos. Nosotros somos esa oportunidad que puede cambiar la vida de una persona en su salud y, por supuesto, también en su economía, ¿no? Dice, yo lo intentaría porque mucha gente piensa que no vale la pena porque ya los desahuciaron, pero sabemos que sí pueden salir adelante y si no, por lo menos les ayuda a aminorar de gran manera los dolores. Exacto. Lo peor que puede pasar es que se vaya con menos dolor y con mejor calidad de vida. Les juro que eso es lo peor que puede pasar. Lo mejor, híjole, nuestra imaginación puede volar en este momento. Lo desahuciaron, sí. Bueno, hiciste la corrección. Entonces, chicos, sí, demos mucha esperanza. Nosotros somos esas personas que van a llevar el mensaje a más personas. Yo por eso siempre les digo, jamás se queden callados. A veces nos da pena, nos da miedo que nos rechacen, nos dé desconfianza, pero créanme que estas personitas que tenemos ahorita en Puebla, Lucecita, Norma, Jessy, son un ejemplo a seguir y quiero reconocerlas aquí porque hacen una labor maravillosa de compartir. Y yo se los digo siempre y se los repito hasta el cansancio y quiero que lo sepan hasta que ya su mente no pueda escucharlo más. De 10 personas a las que les compartimos, una entra, dos y andamos con muy bendecidos el día de hoy, dos entran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero, ¿por qué pasa esto? Porque hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no le gusta invertir en ella, hay mucha gente que prefiere seguir en la situación en la que está, hay mucha gente que prefiere comprar unos zapatos o ropa en vez de invertir en su salud, hay mucha gente que ya perdió la esperanza, hay gente que ya probó tantas cosas que dice, no, ya una más, ya no, ¿no? Por múltiples razones la gente no ingresa. Pero eso sí les digo, la gente que ingresa siempre va a tener un resultado, siempre su inversión va a valer la pena. No por nada tenemos la garantía de satisfacción de 90 días. Está ahí porque los productos funcionan, siempre y cuando tú te los tomes con las indicaciones que te dan y en las cantidades que se te indican, ¿no? Entonces, tenemos ese respaldo maravilloso de parte de la compañía. Entonces, ellas hacen una labor maravillosa con eso. Felicidades, chicas, síganlo haciendo de esa manera porque es la única manera en la que vamos a lograr tocar más vidas y tocar a más personas para que puedan transformar su salud. Y tengo muchos socios admirables, ahí está Nalí, ahí está Mitch, ahí está Blanquita, jamás se quedan calladas, siempre van, van, van y comparten la información. E, híjole, tengo tantos socios tan valiosos que ya no quiero seguirlos mencionando porque se me van a olvidar. Para prevenir la enfermedad hay que crear salud. Exactamente, acuérdense que estos son productos de prevención, chicos. Desgraciadamente, llegan a nosotros cuando ya todo se les está derrumbando por dentro. O sea, cuando ya no tienen nada más que hacer, cuando ya están muy enfermos, cuando ya está muy avanzada la enfermedad, ahí ya vienen y dicen, bueno, a ver si quiero intentar. La bendición es que sí podemos apoyarlos en ese tipo de situaciones, pero qué mejor sería que aprendiéramos a prevenir. Hace cinco años, chicos, la vida que yo tengo hoy en día era impensable para mí. Estaba enferma, tenía una enfermedad hormonal, tenía un desgaste importante en el sistema estructural y tenía 20 kilos arriba, cuatro tallas más. Tenía un sobrepeso importante y no tenía un peso en la bolsa. Por eso es que ustedes me ven contenta y feliz aquí porque ni enfermedad hormonal, ni enfermedad en los huesos, ni sobrepeso y muy contenta por el negocio que he llegado a construir del cual yo vivo desde hace cinco años. Siempre se los digo, yo ni un chicle he vendido a mi bolsa ni un peso entrado que no sea de Manatec porque Manatec es más que suficiente. Los productos nunca te dejan mal parado, los productos siempre van a funcionar y por eso es que siempre vas a tener clientes o asociados que consuman el producto y lo recomiendan. Dice, a mí no me da miedo, me indigna que no luchen por estar mejor, no quieren invertir porque no recibieron o no recibimos esa educación. Exactamente, no tenemos la cultura de prevención y de inversión en la salud. Entonces, es una parte muy importante. Entonces, punto número dos, Manaloé, no crean que se me olvida, un maravilloso analgésico, cicatrizante y desinflamatorio natural. Imagínate lo que puede hacer por todas esas personas que tienen gastritis, colitis, gastroenteritis, gastrocolitis, todas las itis, todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, estreñimiento. Este es maravilloso, este es el producto ideal, nos va a empezar a ayudar a cicatrizar, a regenerar, a desintoxicar, a desinflamar y chicos, está delicioso, ya se los dije, lo amo. Y van a ver que es transparente, acuérdense que no tenemos colorantes en ninguno de nuestros productos. Los productos que ustedes ven que tienen color es porque es el color de las frutas y verduras que se les añaden. Y sea todo lo que tu cuerpo no encuentre una respuesta lógica, tu cuerpo buscará la biología, nutran sus células, exacto, acuérdense que nosotros somos nutrición celular, no somos naturismo, no somos herbolaria, no somos recetas de cocina, son productos nutracéuticos, chicos, son productos estudiados, respaldados, muchos de ellos por las instituciones más importantes a nivel mundial, certificaciones de talla mundial como Kosher, Isca, Aguada, FDA, NSF, la GMP, es muy importante nutrir nuestras células para que vuelvan a comunicarse y hacer que suceda la magia. Ya ven cómo andamos, ya nosotros andamos bien metidos en todo este asunto y ya tenemos como muy metido en el chip que es importante darle esta nutrición a nuestras células que en cuanto a suplementación únicamente encontramos en Manatec. No le busquen por otro lado, somos la única compañía que tiene de respaldo la ciencia de la glicobiología la cual se ha descubierto y estudiado por los últimos más de 40 años. Manatec es una compañía que nace en 1994 y de ahí a la fecha ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo, chicos, por este gran descubrimiento que son los gliconutrientes que para que ustedes se den una idea han sido considerados el eslabón perdido de la salud humana, uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI y lo tenemos nosotros, nosotros lo tenemos disponible a la mano para poder tenerlo en nuestra salud, en nuestras vidas, en nuestras casas y también para poder compartirlo, claro que sí, ciencia pura, hola Giselita, hola Emanuel, ¿cómo estás? nos debemos una fotito, claro que sí, a ver a que nos veamos, busca, buscará una biología, ah, corregiste, ¿no? dice jaja, cambia la palabra biológica, ok, no pasa nada, entendimos, ok chicos, entonces este es nuestro segundo producto muy importante para podernos desintoxicar, otro de nuestros productos muy importantes, ah, por acá tengo la cajita, ahorita voy por ella, es GI Pro Balance, son pre y prebióticos de origen orgánico, ocho cepas diferentes que nos permiten regenerar flora intestinal y tener una mejor absorción de nutrientes, este es un punto súper importante, también nos ayuda a desintoxicar y también nos ayuda a desinflamar, siempre va a ser hermanito de Manaloe, GI Pro Balance y Manaloe son hermanitos y cuando nos juntamos con un producto como True Coffee Americano, empezamos a tener excelentes resultados en cuanto a desintoxicación, ok chicos, esta es una desintoxicación básica, ajá, hay una desintoxicación avanzada que trae además otros dos productos, uno de ellos es Manaclorofila, que acuérdense que este es un súper oxigenante, nos ayuda a oxigenar el cuerpo, acuérdense que las enfermedades solamente pueden vivir en un cuerpo que no está oxigenado, que está ácido, pero cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo oxigenado, las enfermedades mueren de hambre, ok, y Ambrotols que es nuestra tecnología más avanzada, es en donde vienen precisamente estos gliconutrientes de los que hablamos que nos ayudan a tener una comunicación celular y una regeneración celular, entonces, hay que hacer este proceso por un lapso de 20 días, necesitamos dos productos de cada uno de los que mencionamos para poder completar estos 20 días y vamos a obtener resultados maravillosos, ¿qué tipo de resultados vamos a obtener? pues ahorita les voy a enseñar, ¿cómo no? aquí está lucecita de Puebla y ustedes la pueden ver en la primera foto como nos reíamos porque la transmisión pasada, bien mala onda yo, le dije que la foto en la que parecía que iba a tener tres perritos, es esta chicos, pero a ver, díganme si no, parece que ya está a punto así como de parir, son como ya los nueve meses, ¿están de acuerdo? el resultado que ustedes están viendo aquí chicos es de 20 días de desintoxicación, 20 días de desintoxicación para que ustedes dejen de decir, ay, pero para qué me desintoxico, no es importante, a ver, no es importante, ahí está el resultado, ya lo pueden ver de este lado con su abdomen planito porque es guapísima, lucecita, entiende, un cuerpazo y ahora perdido, o sea, con el uso constante de los productos, lleva un mes y medio consumiéndolos, ha perdido aún más peso y miren la, o sea, lucecita me encanta porque a partir de ahí agarró una confianza, agarró una actitud, agarró una motivación, díjole, envidiable, dice que tengo perritos, ya, ya perdóname, ya después me reclamó por teléfono y yo moría de risa porque dije, ay, qué mala onda, si es cierto, ¿por qué hago esos comentarios? pero lo bueno es que así nos llevamos, ¿verdad? A ver chicos, se me fueron los comentarios, ahorita los sigo leyendo, dice, sí, yo con mi detox me siento genial y es lo que estamos recomendando a todos sus conocidos, que se puedan hacer la detox, ahí está la diferencia, me decía mi papá, pero en la primera no se le ve la cara, pero por ahí tenemos un videíto, y qué, o sea, es ella, es ella chicos, cómo no vamos a creer que es ella, ¿no? Es la mismita persona con un resultado de desintoxicación de 20 días, y no es la primera persona con la que sucede esto, o sea, realmente este es un proceso que llevamos recomendando para comenzar los últimos 5 años y al menos yo he visto resultados maravillosos con este tipo de paquetes, ¿no? Que es con el que es ideal comenzar, yo siempre les digo, no solamente para que tu cuerpo esté limpio, para que descargues todas esas toxinas, sino también, porque si después tú dices, ¿sabes qué? Pero además tengo diabetes, pero además tengo hipertensión, pero además tengo menopausia, ¡ah! Lo podemos tratar, pero cuando ya tu cuerpo está limpio, aprovecha mucho mejor los demás nutrientes que tú le puedas ir proporcionando y obviamente eso nos da un mejor resultado en cualquier cosa, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con eso chicos, o un paquete básico de tox, o uno avanzado que es con el que podemos tener este tipo de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues básicamente tu economía. Si puedes pagar un avanzado, paga un avanzado, vale totalmente la pena. Si puedes pagar uno básico, porque a lo mejor se acopla un poquito más a tu economía, pero si quieres comenzar, vete con uno básico, también vas a tener buenos resultados y como siempre se los digo, es mejor comenzar a nunca hacer nada, no, no, porque no me alcanza para el avanzado y ya mejor no hago nada, no, vele dando a tu cuerpo un apoyo para que vaya limpiándose. Dice, pon el video si quieres, no, porque ese lo tengo en el celular y con el celular estoy grabando. Dice, sentí, sentía genial, claro, Lucecita, tu testimonio me encanta porque es uno de los más recientes que tenemos que apenas fue el mes pasado que tuviste estos resultados y pues a la gente le encanta eso, ¿no? Saber que gente de confianza le está recomendando algo que le va a funcionar y en donde su dinero pues va a tener un, lo vas a invertir y no es que lo vayas a gastar, es que es una inversión. ¿Ok, chicos? Eso en cuanto a las desintoxicaciones, chicos que quieren un programa para control de peso, Trucofe Americano definitivamente es uno de los productos básicos para el control de peso y lo menciono porque, como saben, el día de hoy comenzamos con nuestro grupo y Ozolin y Manasheik. ¿Qué va a ser Ozolin? Ozolin es una de nuestras tecnologías más avanzadas, está hecho con una tecnología que se llama tecnología de las proteínas avanzadas. Ozolin ha demostrado reducir tres veces más grasa en un programa de control de peso que si no lo tomaras, que si no lo implementaras, por eso es que este es un básico, es un péptido proteico, chicos. Acuérdense, yo siempre se los explico. ¿Ustedes han visto a esas personas que toman proteínas en los gimnasios y sus proteínas son así como de cinco kilos o tres kilos y la toman así en cantidades industriales? Bueno, pues son proteínas no procesables, que es lo que empieza a hacer a esa gente rellenarse, lit rellenarse, o sea, literalmente se rellenan. Por eso ves que cuando dejan de hacer ejercicio, pues ya después andan todos ponchaditos, ya todos feitos, porque pues era puro relleno, no era músculo real. ¿Qué es lo que hacemos con una tecnología como Ozolin? Ozolin, chicos, no es una proteína, es un péptido proteico. Recuerden que cuando nosotros ingerimos una proteína, nuestro cuerpo hace un trabajo de digestión, como que lo desdobla, lo convierte en una, convierte la proteína en un aminoácido y después el aminoácido en un péptido proteico. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con Ozolin? Que ya es un péptido proteico, por eso es que decimos que es una proteína predigerida. y cuál es el beneficio de tomar un péptido proteico que tu cuerpo sí lo ocupa prácticamente al 100%. Tenemos un 99% de absorción de Ozolin en nuestro sistema estructural y específicamente para hacer masa magra. Los que quieren moldear el cuerpo si son mujeres y los que quieren incrementar músculos si es que están en un programa de incrementar músculo en el caso también de los hombres, hombres y mujeres por igual. Es un moldeador, chicos. Germain siempre nos dice acuérdense que Ozolin hace todo lo contrario que el Pozolin, ¿no? El Pozolin no se engorda y el Ozolin no se adelgaza. Este es un productazo para el control de peso. Eres la mejor. Tú eres el mejor también, Abraham, y lo sabes que te adoro y te amo con todo mi corazón. Otro productito para el control de peso, pero estos son los básicos, chicos. Acuérdense, no inventen, ayer nos estaban enviando las fotos de los programas de peso que adquirieron algunos socios y tenían unos más de 10 productos. O sea, ahorita les estoy recomendando tres, los tres básicos. Habían programas con más de 10 productos. Es una inversión importante, pero me da gusto ver que las personas lo hacen porque van a tener resultados extraordinarios sí o sí. Se los firmo. Entre más le inviertas, mejor resultado tienes y eso es algo que tú tienes seguro con Manateo. Dice, hola, buenas noches, yo soy muy delgada y si quiero desintoxicarme, pero si tomo el café americano, GI y Manaloé, no bajo de peso, no quiero bajar. Probablemente pierdas peso, pero en heces fecales. O sea, tampoco quieres perder los kilos que tienes en heces fecales, yo creo que valdría bastante la pena. Si es que tienes tu intestino lleno de toxinas y de basura intestinal, olvídate de perder peso. Seguramente lo vas a perder, mucha gente pierde peso, pero ¿por qué ese puro desecho? Hay que sacarlo. Elizabeth, hay que sacarlo, no tengas miedo. Saca toda esa basura, que vayas a perder más peso, que vayas a hacerte más, no, eso no va a pasar, pero probablemente sí pierdas peso porque todo eso es basura que está ahí acumulada y yo no le veo nada de malo a perder peso en basura que no necesita nuestro cuerpo, ¿ok? Manashake es uno de nuestros multinutricionales, chicos. ¿Qué es un multinutricional? No, no es como un multivitamínico porque el multivitamínico nada más tiene vitaminas, ¿están de acuerdo? Y cuando vamos y tomamos un multivitamínico de farmacia, pues ya saben, ya se los he contado muchas veces, nada más nos intoxicamos, ni siquiera nuestro cuerpo lo aprovecha, nada más andamos oliendo y apestando a vitamina y el beneficio es mínimo. Este es un multinutricional porque además de vitaminas, además de tener vitaminas de la A a la Z, todo el complejo B también tenemos minerales esenciales, como cromo, hierro, potasio y tenemos otros nutrientes básicos y esenciales como es el ácido fólico. Por eso es que este lo recomendamos muchísimo para mujeres embarazadas, ¿no? Porque ya después ahí tenemos a ciertas personitas prófugas del ácido fólico y acuérdense que ese es un nutriente esencial para que nosotros podamos tener un buen desarrollo cognitivo, chicos, acuérdense que para que los niños no nazcan como con ciertas deficiencias o retrasos cognitivos, recomiendan mucho el ácido fólico, pero sabemos que el que nos dan en el médico pues es químico y este es orgánico, por eso es maravilloso, también es maravilloso para los niños, hace rato me preguntaba Normita Ambrosio, ¿se lo pueden dar de desayunar a los niños? Perfecto, no le puedes dar nada mejor de desayunar a un niño que Manasheik, totalmente, sí, amo a Manasheik, yo también lo amo chicos, dos veces al día, así como ustedes los ven de parejita, no crean que yo nada más les digo tómenselos y no me los tomo, los últimos cinco años de mi vida los he tomado juntitos todos los días, mañana y noche, más ahorita que vamos a entrar al programa de control de peso, estos son básicos para suplir desayuno, cena o para algún snack, lo podemos meter como snack entre comidas, ¿por qué? porque prolonga el lapso de digestión y la importancia de prolongar el lapso de digestión, pues es que no nos da hambre, todos queremos que no nos dé hambre, ¿sí o no? fíjense, este trucofio americano tiene un ingrediente que se llama cinefrina, la cinefrina es un inhibidor natural del apetito, entonces si tú tomas trucofio americano que inhibe el apetito y tomas un solín como una shake que prolongan el lapso de digestión, jamás vas a tener necesidad de comer cosas que no son buenas para tu organismo, si eres de esos que no perdonan pan o siempre tienen que comerse unas popitas para sentirse bien y realizado, pues es que estás muy desnutrido, ok, eso sí, gracias, sí Eli, hay que priorizar la salud, y esos son los maravillosos resultados que podemos tener con esos programas, entonces ya saben, empiezo con una detox básica o idealmente con una detox avanzada, pide la persona que te compartió este video que te envíe el presupuesto de cuánto estarías pagando tú para comenzar este tipo de tratamientos, puedo iniciar también con mi programa de control de peso, pero chicos, la detox es un paso que yo les recomendaría que jamás se saltaran, jamás, 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 independientemente de lo que, con lo que vayan a comenzar, puedo iniciar una detox y puedo iniciar un programa de control de peso a la par, totalmente, y tus resultados se van a potencializar por mil, por mil, por mil, por mil, entonces chicos, los productos son deliciosos, para los que no los han probado, les juro que cada producto tiene su magia, o sea, es muy raro que vaya a haber un producto que no te vaya a gustar, a menos que no te guste el fruto de donde se extrae, y tenemos dos nuevas joyas, chicos, dos nuevas joyitas, aquí están, Glyco Force, yo le decía a Germain, yo no tenía idea del impacto que iba a tener este producto, de cuánto nos lo iban a pedir, saben que una de sus funciones principales es la de mejorar el desempeño físico y sexual, entonces si lo están comprando bastante, parejitas, hombres, que quieren mejorar su desempeño, chicos, aquí tenemos ingredientes maravillosos, pero acuérdense que todo esto lo hacemos de manera natural, no es como la pastilla azul que se toma, no, lo que hace es mejorar la circulación, el proceso de paso de sangre, mejorarlo, y entonces por eso es que también podemos tener un mayor rendimiento, no, es para hombres y para mujeres por igual, pero el efecto por el que más lo estamos recomendando y vendiendo, es porque es ideal para gente que hace ejercicio, o que tiene una vida demasiado activa, incluso deportistas de alto rendimiento, necesitan un producto como Glyco Force, porque nos ayuda a tener una fuerza y resistencia maravillosas, nos ayuda a aminorar el dolor muscular de haber hecho ejercicio, entonces yo lo tomo una hora antes de hacer el ejercicio, una hora antes de dormir, y en la mañana al despertar, y van a ver que van a traer un nivel de pila, energía, fuerza, resistencia, mágico, además chicos, es delicioso, es sabor durazno, está riquísimo, sabe así como que a champaña, y además la recomendación es que lo puedan, este, poner en agua mineral, y todavía no sabe más rico, y nos da un mejor efecto, tómenlo bien frío, ok, y nuestra otra joyita es M Gold, la famosa leche dorada chicos, se está vendiendo muy bien, porque ya mucha gente tiene información, acerca de la famosa leche dorada, que es lo que tenemos, jengibre, cúrcuma, chicos, es un productazo, nos va a ayudar sobre todo, para personas que tienen problemas, de sistema estructural, artritis, artrosis, esclerosis, si por ahí andas malito de la rodilla, verdad, ya cuando, acuérdense que ya, es bien sabido que ya cuando cumples 30, te empieza a doler la rodilla, es ley, ah, bueno, para el famoso dolor de rodilla, tenemos M Gold, y para absolutamente todo lo que tenga que ver, con huesos, cartílagos, músculos, todo nuestro sistema de sostén, este es una joya, y para todas las enfermedades que sean inflamatorias, tenemos diversidad de enfermedades inflamatorias, que obviamente son las que más generan dolor, porque la inflamación es dolor, o el dolor es inflamación, y este producto es el mágico, este producto es el ideal para ese tipo de situaciones, entonces, esos son los dos nuevos que tenemos, se están moviendo de una manera impresionante, la gente sí los quiere, a la gente le gustan, ya saben, con agua mineral, y este con leche vegetal, este es muy importante que lo podamos hacer con alguna leche de almendras, de soya, de coco, con leche de vaca no, ya saben que la tenemos súper súper restringida, guácala de pollo, esa no, una leche vegetal, ok, y sabe delicioso chicos, yo lo amo, lo amo, de verdad queda como una leche riquísima, a mí me sabe a vainilla, no, algo rico, 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 les van a encantar, así que esos son los avisos que teníamos chicos, comiencen, si tú eres una persona que no conoce los productos, tienes que saber que todo es 100% orgánico, que tenemos patentes en cada uno de los productos, o sea, no es un producto que te vayas a encontrar después en otro lado, con otra etiqueta y con otro precio, este, pero el mismo, no, 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 no tenemos distribuidores, no, somos generadores de todas estas tecnologías que tenemos a disponibilidad, y por lo tanto están protegidas, para que nadie pueda, este, copiarlos, ok, esos son las patentes, tenemos certificaciones, es que no es nada más que Giselle diga que está muy bueno el producto, porque todo mundo dice que está muy bueno su producto, y si lo vende, pues todavía más, así, pues, ni modo que diga que mi producto que yo vendo está feo, ¿verdad? no me lo vas a comprar, dice, lo tomé con agua, y sabe muy bien, bueno, también lo pueden tomar con agua, pero la recomendación ideal es con leche vegetal, pero muy bien, siempre les digo, lo importante es que entre, ahí tú sabes cómo, pero que entre, ¿no? para que tengamos el resultado, este, ¿qué les estaba diciendo? ya ves mamá, ¿por qué me distraes? ¿qué les estaba diciendo? Ah, las certificaciones, no es nada más que yo diga que está muy bueno el producto, pues sí, yo lo vendo, no, es que instituciones de categoría mundial, muchas de ellas de mucho prestigio, avalan, han investigado los productos y avalan que verdaderamente podemos tener resultados, que los ingredientes son correctos, que las cantidades son correctas, ¿no? entonces, obviamente eso nos lleva a tener un resultado óptimo, y tenemos estudios clínicos en nuestros productos, ya fueron estudiados, no son recetas de cocina, no es naturismo, no es herbolaria, es la máxima calidad de nutrición, jamás vas a encontrar algo así en ningún otro lado, y créanme que 5 años capacitándome con la doctora Lili, con diferentes expertos de la salud, y todas las investigaciones, y sobre todo toda la información que podemos encontrar en nuestra página de ciencia, manatexaen.org, es maravilloso todo el respaldo que tenemos, es increíble, es impresionante, apenas me decía una socia, me dice, es que, no, no es una socia, era una prospecta de clienta de Jessy, precisamente, y decía, este, es que voy a preguntarle al doctor, voy a preguntarle al doctor si lo puedo tomar, porque estoy bajo otro tratamiento, y le digo, es que el doctor sabe de medicina, no de nutrición, y si es un médico que no está actualizado de 1996 a la fecha, ni siquiera sabe lo que es la glicobiología, pero la glicobiología ya se imparte como materia en Estados Unidos, incluso en universidades actualmente como UNAM y WAEM, para los estudiantes de medicina, porque es un básico, ajá, que hacen algunos médicos que no tienen conocimiento de ello, verlo y decirlo, otro más, otro más como Herbalife, otro más como, mira, señora, no se lo tome, no, y ni siquiera lo han investigado, también tenemos a los médicos que son muy sensatos, se toman la, 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 ¿cómo se dice? se toman la, este, bueno, los estudian, o si los investigan, y se toman la molestia, se toman la molestia de investigar, de si meterse a la página, y entonces ahí es cuando dicen, sí, señora, sí, sí lo puede tomar, tómelo, ¿no? O hay médicos que van, van los, este, clientes y le dicen, me he sentido muy bien, estoy tomando esto, ah, bueno, sígaselo tomando, ¿ok? Eso es lo correcto, pero un médico jamás tiene por qué restringirte esto, esto es alimento, no es medicamento, ¿no? Y pues sabemos que podemos tener excelentes resultados con ello. Así que chicos, comiencen a desintoxicarse, ya saben, idealmente con la avanzada, si no me voy a una básica, y si no, al menos empieza con tu café, asóciate, comienza a probar el café, tómalo tres veces al día, con dos medidas en cada taza, mañana, tarde y noche, y te vas a sentir maravillosamente, ¿no? Y vas a agarrar la confianza en los productos, porque te vas a dar cuenta que verdaderamente funcionan. Inicia un programa de control de peso, prueba nuestros nuevos productos, si tienes alguna enfermedad de sistema estructural, o enfermedad inflamatoria, o M4, si haces ejercicio, y vas a tener los mejores resultados. Acuérdense que eso está más que garantizado, ¿ok, chicos? Entonces, ya les prometo que ahora sí, próximamente, vamos a estar haciendo la prueba de la oxidación que nos hace Germain. Por ahí tenemos unos videos, ya aquí abajo, donde Germain está haciendo ese experimento con nuestro Manaloe, y es impresionante el nivel antioxidante que tenemos en este tipo de productos. Es increíble, es maravilloso, y que obviamente también tenemos en nuestro cuerpo. Así que consumir este tipo de alimentación todos los días, todo lo que podamos, pues es la opción ideal. Comienza ahora, si no has comenzado, comienza ya. Dice, a mí me tocó un amigo, le comenté y me dijo que eso no existe, que si fuera así ya lo conocerían todos los médicos. Pues no, porque muchos médicos ya se están tomando la delicadeza de informarse, de actualizarse. ¿Cómo podemos vivir en un pensamiento tan cuadrado? O sea, eso es lo que Germain nos ha enseñado, que es el radicalismo, o sea, nada más porque él cree que no, ya es no, ¿no? No, y hay muchos médicos que incluso, promueven los productos con sus pacientes, adicional a sus tratamientos médicos. Acuérdense que hay un doctor en este, por ahí vendiendo los productos por internet, que lo descubrieron, que vendía el Ambrotous en 3 mil pesos. Imagínense, y la gente se lo compraba porque la gente tenía resultados, ¿no? Yo digo, pues bueno, si lo dan 3 mil pesos y la gente se lo compra, créanme que el producto lo vale. Pues tú puedes obtener con tu descuento, tú lo puedes obtener a un excelente precio, esta maravillosa tecnología, tómalo, ve el resultado. Yo creo que sobre los resultados, pues ya no hay mayor duda, ¿no? Dice, los médicos están muriendo de obesidad y falta de nutrición. ¡Ay, qué fuerte! Sí es cierto, los médicos están muriendo, ¿qué tal? Excelente información, hermosa, qué bueno que te gustó, Amandita, ya sabes que aquí andamos para lo que se necesite, angiólogo. Bueno, independientemente de la especialidad que tengan, si están actualizados, o si al menos se toman la molestia de revisar la página de ciencia, se van a dar cuenta de que no es cualquier producto. Además, acuérdense que un producto como Ambrotous Advance, que es el rey de los productos, se encuentra en la guía médica americana. No estamos hablando de cualquier cosita, ¿cuándo ustedes van a ver un suplemento de otra marca en la guía médica americana? En su vida, en su vida van a ver algo así. Ambrotous está ahí y se ganó ese lugar por todos los resultados en investigaciones que ha tenido, de los efectos positivos que tiene en la salud humana en múltiples aspectos, a nivel cognitivo, digestivo, inmunológico, circulatorio, estructural, es un productazo. Este es un producto que todos debemos de tomar todos los días de nuestra vida. Así se los digo. Y pues bueno, chicos, gracias a todos los que se conectaron. Ya empezamos con nuestro grupo de control de peso. Si no alcanzaste a entrar, pero quieres iniciar tu programa, mándame mensajito, mándame mensajito y nos organizamos para que puedas comenzar. Obviamente tienes mi asesoría y chicos, siempre que ustedes entren con cualquier paquete, con cualquier producto, van a tener un apoyo. Ya sea si son invitados míos, invitados de socios que tengo aquí, siempre van a ir de la mano con ustedes para que tengan los mejores resultados. ¿Ok? Hola. Hola, Elizabeth. ¿Quién de vos por aquí? Ah, Eli, Eli Sánchez. Hola, Eli. Ya llegaste hasta el último, pero lo repites y lo ves porque estuvo buenísimo, ¿sí o no? Analy preciosa. Y pues bueno, chicos, gracias a todos los que se conectaron. Hola, hola. Los que están conectando, pónganle replay, vuélvanlo a ver. Estuvo buenísimo. Y si no se han inscrito, inscríbanse. Y si no han comenzado, comiencen. El día para cambiar nuestra vida es hoy. No mañana. Hoy. Gracias, hermosa. Te queremos. También los quiero, chicos. Un besote y que estén súper bien. Excelente tarde. Tápense bien y tómense un truco fiamericano para que se, para que, para que acuérdense, para que entren en termogénesis y les dé como ese calorcito rico que nos da este delicioso café. Sí, gracias. Súper bueno. Gracias, hermosa. Bye, Toris, Aline, bueno, Alita, Elizabeth, Luz, todos los que se conectaron. Gracias, les mando un besote. Compartan mucho para que más gente pueda verlo después. Y ya. Ya es todo. Chau, chicos. Mua.